¿Qué es lo que tiene un cargo tan importante? Porque se está jugando con un niño, hablando públicamente de una persona, de una tercera persona, la cual no corresponde, es un jugador de fútbol, solamente se dedica a jugar, no ha declarado nunca nada, no ha hablado, solamente juega a partir de un perfil bajo, entonces hablo en este caso como entrenador de él, una falta de respeto total hacia el chico, más que nada, porque creo que él merece todo, todos los futbolistas y todas las personas merecemos respeto, y una persona que ocupa un cargo importante no puede opinar así tan abiertamente sobre un futbolista, que aparte es una persona, primero es persona y después futbolista, entonces si no le gusta como juega, tiene su derecho a que no le guste, porque no puede entrar en su sistema de juego, es muy válido, pero opinar después y riéndose de la afición o de goles que te hacen esas cosas, hoy lo leí, me parece muy bajo, ¿no? Así que, y ya cuando te metes a un lugar y llegas a un lugar, ya con una disculpa no se vale, ¿no? Porque la semana pasada estuvo en otro vestidor, viendo, le abrimos la puerta del vestuario, y ahora que se ría de nosotros porque no hacen un gol públicamente o en unas cosas, realmente no corresponde, no corresponde, porque en este negocio estamos todos en lo mismo, entonces creo que fue una falta de respeto muy grande.